Música Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar al ritmo de este conjunto Descarga al tropical, que ahora les toca con gusto Descarga al tropical, que ahora les toca con gusto Qué bien que tocar, descarta al tropical Qué bien que tocan, descarta al tropical Que bien que toca, un carta tropical Que bien que toca, un carta tropical ¿Qué pasa? Y el Latin Lover ¿Qué era de cojol? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi negra ven a bailar, al ritmo de este conjunto Mi negra ven a bailar, al ritmo de este conjunto Es carta tropical, que ahora te toca con gusto Es carta tropical, que ahora te toca con gusto Que bien que toca, un carta tropical 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 Je je jee ¡No hay no! ¡No hay no! Ven a bailar al ritmo de este conjunto Minera ven a bailar al ritmo de este conjunto Es canta tropical que ahora le toca con gusto Es canta tropical que ahora le toca con gusto Que bien que toca, es canta tropical Que bien que toca, es canta tropical Que bien que toca, es canta tropical Salve señores, hay nomás que algo de la cuña del antaño Para todos ustedes, también gustan de este ritmo De la música que no pasa de moda Para ustedes, de supuesto, ya en casa